En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, la Administración Municipal junto a la Gobernación de Nariño se vincularon para hacer una campaña de socialización y pedagogía para prevenir este flagelo. El día de hoy nos adelantamos a hacer la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Delito de Trata de Personas, el cual estamos aquí con diferentes instituciones articulados con estas entidades para brindarles todo un tema de garantías y un portafolio de servicios a toda la comunidad que conozca sobre este delito que agobia a muchas mujeres tanto nacionales como migrantes que están sufriendo y han sido golpeadas por este flagelo. Nosotros también estamos desarrollando desde la Administración Municipal esta campaña de la Lucha contra la Trata, ya hemos tenido diferentes jornadas tanto aquí en Paso como en el vecino país del Ecuador donde socializamos la ruta, construimos también con las entidades del Ecuador una ruta amigable para las dos naciones, también estamos trabajando en articulación con fundaciones las cuales nos brindan un apoyo para también ofrecerles a todas estas personas y también el día de hoy vamos a tener una ponencia desde unos funcionarios de la Fiscalía General aquí en el auditorio de la Alcaldía de San Andrés. A la fecha, en lo corrido de este 2022, se tiene un registro de solo un caso de trata de personas en la capital nariñense, lo que da un buen indicador de este flagelo, sin embargo se busca reducirlo a cero casos en toda la vigencia.